Hola familia hermosa, llegó el momento del entrenamiento emocional y mental ya de esta semana. Espero que les haya disfrutado mucho el mantra del OM la semana pasada. La idea de esta semana es aprender a través de mantras a limpiar los espacios donde vamos a meditar o los espacios donde vamos a dormir, donde vamos a compartir con las personas para que siempre los lugares donde estamos estén en armonía. Es un mantra muy sencillo, lo voy a compartir, ojalá lo puedan hacer 108 veces diarias. Es un mantra profundamente amoroso, van a sentir como inmediatamente se limpia la energía y es muy sencillo, así que disfrútenlo. Feliz día para todos y todas. Chao.